Muy buenas gente, aquí vamos a cocinar unos huevitos, vamos a necesitar unas 7 tortillas, las vamos a partir así, fum, 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 vamos a ponerlo en el sartén, ya prendemos ahí, vamos a usar un pinche aceite, ¿no? Vamos a usar aceite, jalobro, ahí está, vamos a echar un poquito, ¿no? Un poquito, no hay que ser tan cerdo, ahí le meñamos con sensualidad, ahí lo lleva, es Willy, y ahora vamos a proceder a cortar esto, pero es difícil con la cámara, a ver, como lo hago, un momento, ahí lo tiramos, a huevo, soy una verga, aquí, las metemos ahí, y a tu llave, espero que les guste esta receta, es muy buena, son tortillas con huevo, espero que la disfruten, así, miren, ahí se me cae una tortilla, pero no pasa nada, ponemos la lata, que se acabe, es muy difícil grabar, así, pero no vino almofles, ayudarme, ahí la ponemos, y así tiene que quedar, así tiene que quedar, vamos por una tapa, aquí es donde meto a las niñas de 10 años, ahí lo llevas, Willy, y luego volvemos mientras se doran, y continuamos, a ver si ya se doraron, a ver, a ver, a ver, ahí lo llevas, huele muy rico, huele exquisito, ahora vamos a proceder a quebrar los huevitos, así, yo los tengo más grandes, pero los vamos a quebrar, ahí, pum, con una mano, ahí lo llevas, a ver, esto me lo enseñó el Mofles Waffles, un participante del canal Bacteria Corp, ahí, el siguiente, ahí lo llevas, a ver, ese sonido, mmm, al que sigue, eso de un putazo, hay que ser cocineros de calidad, muy bien, bueno, cuando te manchas la mano, lo único que tienes que hacer es lavártela, no, así se lava, muy bien, muy bien, le vamos a echar un poco de sal, a ver, mmm, creo que no tengo sal, aquí está la sal, mmm, muy bien, como ven, está quedando, delicioso, amigos, ahora solo hay que esperar, ponemos la tapa, solo hay que esperar un momento más, y regresamos, miren qué delicia, por Dios, se me hace agua la boca, miren, ahí, mmm, oh yeah, oh yeah, muy bien, yo creo que ya están, a ver, déjame ver, sí, 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 ya están, ya están, muy bien, Bacteria Corp, a ver cómo lo sirvo, tenemos un plato, y con una mano, ahí, está, bueno, ahí se pega un poco, así, y esta es la comida que voy a comer hoy, ustedes también la pueden comer si reciben, si me trabo, perdonen, sí, 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 muy bien, vamos a quitar esta música, mmm, oh yeah, y nos vemos, petroleros, denle like, suscríbanse, si quieren otra receta, este estuvo de la verga, pero, mmm, haremos mejor esfuerzo.